Como bailar, como gozar, con mi rumba es otra cosa La disco del móvil, con mi rumba, con mi rumba Y a crecerle La disco del móvil, con mi rumba, con mi rumba Como bailar, como gozar, con mi rumba es otra cosa Como bailar, como gozar, con mi rumba es otra cosa Y ahora son los Chilangos jóvenes Y ahora son los Chilangos 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 Como bailar, como bailar, como bailar Y sonido, la disco del móvil, sonido número Música Y ahora son los Chilangos Así, así La quipumba de la bomba que es bomba La quipumba de la bomba se acabó La quipumba, la quipumba de la bomba La quipumba, la quipumba, la quipumba Es el zapato de amor y el ritmo de los años Guay, guay, guay La quipumba de la bomba que es bomba La quipumba de la bomba que es bomba Es el zapato de amor y el ritmo de la bomba La quipumba de la bomba que es 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 bomba que es bomba